Play, con... Lionel y Zayas Pérez ¿Cuál es tu apodo en el equipo? Zayas ¿Para pasar a batear? ¿Ya tienes alguna canción? Ay, no me acuerdo ¿Pero es reggaetón? Sí, música cubana Si no hubieras sido beisbolista, softbolista, ¿qué hubiera sido? Karate ¿Tu ídolo de la infancia? Mi padre Conociste a tus compañeras en el draft, ¿a qué jugadora no te gustaría enfrentarte porque dices es muy buena? A la cubana que estaba en Veracruz, Jillian Tornet ¿Quién consideras que es tu mejor amiga dentro del equipo de Diablos Femenino? Jamelke Guevara ¿Quién es la jugadora más desmadrosa dentro del equipo? Vamos a poner a la Stephanie ¿Quién es la más bromista? La... La chicle ¿Quién es la más enojona? Jamelke ¿Quién es la que pone siempre el ambiente, el relajo? La... Jamilé ¿Quién es la más tragona, la que come más? Ja, ja, ja Ay, ahí está, Andy no... Ay, no me sé el nombre ¿Quién es la más guapa del equipo? La güera ¿Quién es la que más pegue tiene en cuanto a la afición que la busca más? La este sí Esta está un poquito fuerte Después de un entrenamiento, ¿quién es la que huele fuerte? Ay, no No me ha puesto a leer esto No sé ¿No hay? No Ok, ok ¿Quién es la más popular? Estefi ¿Quién es la más noviera o más coqueta? Ay, es la que te iba a decir que era tragona, pero no me sé el nombre Ok ¿Quién es la más sangrona o que siempre pone pero? Es que esto no, esto sí La llamé el Kike Vaga ¿Con quién te gustaría irte de fiesta? Porque dices, ella trae buen ambiente Ay, es que casi todas tienen buen ambiente ¿Pero tienes que coger una para irte de fiesta? Una La que te iba a decir que es tragona ¿Qué número es eso? Damos una pista para investigar y ponerlo aquí Es más, hagamos esto, la siguiente entrevista va a ser con ella y tú nos llevas ahorita con ella, ¿vale? Ah, ok ¿A quién admiras de tus compañeras de Diablo Semenil? Bueno, a mi coache Pues listo amigos, eso es todo, ya fueron las preguntas, ahorita vamos a ver quién es esta jugadora tan misteriosa Y muchísimas gracias por ver nuestro contenido ¡Gracias por ver el video!